Colombia Cuber presenta a su creador en palabras mayores Bueno, a toda la comunidad cubera les tengo un anuncio importantísimo, dos anuncios importantes, perdón La primera es que se nos acerca los nacionales y voy a estar presente, falta poco para confirmar Ya tengo los vuelos para viajar y ahora me falta, es el tema de la inscripción Y nos vemos allá en Sabaneta con todo el cariño y el amor hacia ustedes Y el siguiente anuncio es que cambiamos la dinámica a partir del próximo episodio de palabras mayores Porque resulta y sucede que la próxima semana estaré trabajando Y pues usted sabe que necesito estar muy concentrado y necesito estar muy pendiente del trabajo Entonces a partir de la próxima semana palabras mayores será en vivo y en directo para todos ustedes Será en vivo y en directo con las predicciones de Cali y con las predicciones de Bogotá Bien, bueno, tenemos otro anuncio importantísimo Es que la tienda de cubos de Rubik's estará en la feria de libro a partir del 18 de abril hasta el 2 de mayo Eso quiere decir que usted puede ir a practicar, usted puede ir a compartir un buen rato Entonces vamos a tener un blog especial de la feria de libro Donde compartiremos los mejores momentos y hablar un poco del stand Bien, entonces ese es el anuncio Y ahora sí vamos con los resultados de San Gil y terminamos el programa Porque esta vez va a ser demasiado corto, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a Empuente San Gil 2023 Y vamos a hablar de los posibles pollos que se presentaron Bien, entonces En Piramix ganó Saoia con promedio 5-0-5 Denis Rosero 0-5-90 Y tercer lugar Eduard con 7-36 En Klopp ganó Denis con 11-37 Segundo lugar Diego Casas con 13-07 Y tercer lugar Eduard con 16-29 ¡Ay, gol de Millos! ¡Bien! Perdón, estoy viendo el partido Bueno, en One Handic ganó Casas con un promedio 18-83 Segundo lugar Juan Miguel Saoia con 20-20 Y tercer lugar Castiglanco con 22-99 En 4x4 ganó Castiglanco con 45-98 Segundo lugar Eduard con 52-93 Y tercer lugar Diego Casas con 54-95 En 2x2 ganó Saoia con una media de 2-96 Segundo lugar para José David Castiglanco con 5-15 Y tercer lugar Eduard con 5-36 Oiga, eso sí parece raro Y 3x3 ganó Saoia con 10-36 Segundo lugar José David Castiglanco con 12-68 Y tercer lugar Eduard García con 13-40 Bueno, en lo bueno lo normal y lo feo de San Gil 2023 En lo bueno es que ese torneo estuvo súper sencillo Una comunidad abierta, todo lo demás En lo bueno es que hubo muchas categorías Que la gente debería interesar participar En lo bueno es que clasificaron promedios relativamente así Sencillos Eso sí fue un torneo demasiado fácil En lo bueno es que hubo demasiada participación Nuevos, como le digo, han habido novatos En lo bueno es que hubo más estaciones que de la cuenta Lo malo es que Michael Castillo solo participó en una ronda No sé qué pasó realmente Y en lo feo nada para destacar Entonces eso fue lo bueno, lo malo y lo feo de San Gil Ok Bien Entonces Espero algún día estar en Santander Participando en algún torneo Ya hay recursos Como les digo, ya tengo trabajo de nuevo Voy a estar trabajando en una de las mejores empresas aquí en Colombia Pero pues la empresa queda localizada de Mejín Eso no significa que me voy de Bogotá Porque el trabajo es de manera remota Bien Y al ser un trabajador de manera remota Pues voy a aprender a hacer muchas cosas de verdad Más de lo que he aprendido Y pues de verdad voy a hacer una bonita experiencia Siento que la empresa dice que es buena Entonces vamos a ver qué pasa Si mis capacidades dan para eso Entonces pues espero que me den muchas energías Bien Bueno, entonces como les digo Es para las mayores express Ese programa es relativamente corto Porque pues ustedes saben que Solo hablo de San Gil Pero sí Han habido muchos torneos en Santander Han habido hartos torneos Entonces pues Esto sería eso En cuanto a los nacionales Pues ustedes saben que estoy muy pendiente De cuántos confirmados van En este momento van 63 personas Confirmadas para los nacionales A ver si hay cueros relevantes Ahí sí, vea Ya hay más cueros relevantes en este momento Se viene la presencia de Erick Muñoz Se viene la presencia del patrón Se viene la presencia de Hedrick y Juan David Martínez Siento que tienen una buena relación de amistad Ellos son inseparables También va a estar Luigi Increíble que Luigi también está ahí presente En los nacionales Qué bien Y hasta el momento sí Como les digo Van 63 personas Quedan A ver ya le digo cuántos quedan Para que tengan en cuenta 87 cupos No he pagado mi inscripción Pero en estos días queda confirmado Para poder viajar a los nacionales Y poder disfrutar de un torneo Sin precedentes Bien Entonces ya tengo cuadrado el itinerario Y pues espero Muy pronto pues grabar las predicciones Y me voy en directo a los nacionales Desde el hospedaje de Sabaneta No sé si hospedé en Medellín Pero pues bueno Es eso Si se dan cuenta de la calidad del audio Yo estoy utilizando un micrófono Que me dieron la empresa Como para probar el audio Que esté en perfectas condiciones Y pues creo que este va a ser El único episodio que utilizo este diadema Porque pues es una herramienta Que se necesita para el trabajo Y pues obviamente Pues es algo indispensable Bien Ok Entonces pues esa es como mi opinión Bueno También confirmamos a Vélez Agachemelo Vélez Para un posible SAR Esperemos que haga un SAR Y bueno Esperemos muchas sorpresas Bien Bueno Entonces como le digo Eso sería todo por mi parte Por este episodio El próximo episodio Ya saben Va a ser en video Porque Como les digo Temas de trabajo No tengo la disposición Para estar haciendo episodios De palabras mayores Teniendo en cuenta los torneos Y todo lo demás Entonces va a estar muy Ya Vamos a tener un cambio de dinámica Y vamos a estar grabando En horas de la noche Apenas termine de trabajar Y pues ahora Para los mayores Va a ser todos los viernes A las 7 de la noche En caso de que los sábados No hayan torneo Pues serían los sábados A las 7 de la noche Si es en caso de los viernes Si se hay sábado Pues viernes a las 7 de la noche Así que bueno Así que tengan clara esa dinámica Y pues espero que Me comprendan Porque yo sé que ustedes Quieren ver Los mejores episodios De palabras mayores Y todo Pero la dinámica Va a cambiar muchísimo Bien Bueno Eso sería todo por mi parte Así que Nos vemos en un próximo episodio De este podcast Que va a ser en vivo En directo Y por El streaming de YouTube Bueno Eso es todo Chao Gracias a todos Por escuchar palabras mayores Episodio número 81 Falta 19 episodios Para los 100 Colombia Cooper presentó A su creador En palabras mayores